que dice que a veces se despierta, muy sobresaltado y muy angustiado, pensando, mirá si el Billy González, el 4 de central, te acordás, en vez de tirar el centro enganchaba para atrás. Cuando tiró el centro que hace el gol Poi de Palomita. Y el tipo dice que se despierta, pero con esa pesadilla. Dice, mirá si este tipo en vez de tirar el centro la enganchaba, para atrás se la tocaba al medio, se cambiaba. Toda la historia te diría de la humanidad.